Ya nada de la campaña de la señora Harris, la campaña de los demócratas me sorprende realmente, ¿no? Yo soy muy... a ver, yo soy una de las personas que trata de no ver la vida como blanco, negro, todo. No, intento no caer en estos maniqueísmos de la dicotomía del bien y el mal. Pero es que no te queda otra. O sea, realmente yo creo, ya me están llevando a pensar, cada vez estoy más convencido de que de este lado estamos defendiendo el bien y del otro lado estamos defendiendo el mal, ¿no? Cuando caen en estas bajezas estos políticos, este partido, ya, bueno, muestran la hilacha, muestran su calaña y muestran lo bajo que pueden caer con tal de mantener el poder. Y, bueno, nada, pisotearnos a los ciudadanos, que finalmente es lo que ellos hacen cuando están en el poder, ¿no? Esta vez el Partido Demócrata y la señora Kamala Harris ha sacado lo peor contra Trump y se lo guardaron a 10 días de la... Sí, a pocos días de la elección. En este caso han sacado, primero, están comparando, bueno, se sacaron de la chistera una supuesta declaración de un asesor cercano a Trump que escuchó que Trump le había dicho que él, o sea, había dicho que él quería militares como generales, como los que tuvo el señor de bigote en Alemania durante los años 30, ¿no? Una cosa que no hay ninguna prueba, no se ha comprobado absolutamente nada, pero bueno, Kamala Harris, utilizando los medios del Estado, salió en una conferencia de prensa, perdón, acusando a Trump de ser como el señor del bigotito. Vamos a verlo aquí rápidamente, no está subtitulado, pero bueno, se entiende bastante claramente, ¿no? Cuando lo dice. Vamos a verlo. Me río porque es que son demasiado evidentes esta gente. Qué casualidad que esto sale ahora a días de la elección, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sacarlo ahora, no? Y están totalmente desesperados buscando votos, ¿no? Porque las encuestas no le están dando para nada bien a los demócratas. Entonces son muy evidentes, son muy sucios y son muy bajos, ¿no? No les interesa ya absolutamente nada con este tipo de ataques, bueno, realmente patéticos, ¿no? Pero bueno, los que, a ver, si hay alguien más relacionado a este tipo de movimientos, en todos casos, sería el Partido Demócrata, que ha incentivado y beneficiado todos estos movimientos anti-Israel y anti la defensa de Israel contra los terroristas de Hamas, ¿no? Pero bueno, ya eso queda a la interpretación de cada quien, ¿no? Pero no conforme con esto, fueron a Hamas y redoblaron la apuesta. Porque bueno, esto es totalmente ridículo, pero fueron a Hamas y están acusando a Trump a través de una modelo, una ex modelo de hace mucho tiempo, Stacy Williams, donde afirma que hace 31 años el señor Trump la manoció, ¿no? Entonces, bueno, con una historia totalmente inverosímil, pero bueno, esto lo saca nuevamente la campaña demócrata, también a pocos días de las elecciones, saca estas declaraciones de esta ex modelo, ¿no? Vamos a ver un poco. Esto es vergonzoso, ¿no? Bueno, primero, es evidente que está leyendo, se ve como está leyendo algo ahí que le escribieron a la señorita esta, ¿no? Segundo, qué casualidad que sale ahora, ¿no? Y luego, ¿por qué sale esto 31 años después? Y con todo lo que le han querido sacar a Trump, ¿por qué no salió en la campaña del 2020? ¿Por qué no salió en la campaña del 2016? ¿Por qué sale ahora? Pues están totalmente perdidos, gente, están totalmente perdidos, están desesperados, buscando cualquier cosa a la que aferrarse, ¿no? Bueno, esto, bueno, totalmente patético, no tiene ningún fundamento, lo liga con Epstein, también lo quieren pegar ahí a Epstein, recordemos el tema de la foto. Y bueno, evidentemente, la campaña de Trump ha salido al cruce de esto y ha dicho las siguientes palabras. Estas acusaciones hechas por un ex activista de Barack Obama y anunciadas en una llamada de campaña de Harris dos semanas antes de las elecciones son inequívocamente falsas, dijo la secretaria de prensa de la campaña de Trump, Caroline Leavitt. Es obvio que esta historia falsa fue inventada por la campaña de Harris. A ver, no hay pruebas de que estas acusaciones sean hechas desde la campaña de Harris, pero no somos tontos, ¿no? Todo indica que ustedes saben qué. Pero bueno, esto demuestra el talante de los demócratas, que no les importa absolutamente nada con tal de ganar y conservar el poder. Y yo pienso que, bueno, a veces los republicanos y a veces las personas que estamos en la vereda del frente, pecamos un poco de creer en las instituciones y de ser lo más republicano posible, republicanos en términos de la república, de ser lo más respetuoso de las leyes posibles. Y a veces siento que, no sé, que esta gente no juegan limpio, no juegan con las mismas reglas. Y siento que para ganarles hay que ensuciarse un poco, ¿no? También. A ver, no llegar al nivel de ellos, pero sí con tal de ganarles. No ensuciarse por ensuciarse, sino no dejarnos pisotear, ¿saben? Como que nos están jugando sucio. No dejarnos, no poner la otra mejilla, ¿no? Sino irles al frente, ¿no? Entonces, bueno, siento que a veces pecamos un poco de eso. No sé si sea bueno o malo. Y esto da cuenta del desespero de los demócratas. Lo mal que lo está haciendo Kamala en las últimas semanas. Vimos como en la tertulia esta que tuvieron en CNN, un medio afín a los demócratas y a la campaña de Harry con Alison Cooper. Fue totalmente patético la actuación de Kamala Harry, pero quedó en ridículo total, ¿no? Aquí está en inglés, ¿no? Pero, bueno, tuvo momentos, les hago un pequeño resumen. Tuvo momentos, habló de control de precios para la inflación, para controlar la inflación. Habló de, se estaba burlando de Trump por el muro fronterizo, pero quedó totalmente expuesta porque ella continuó con esas políticas y fue expresamente Cooper, el periodista, se lo dijo, ¿no? Entonces, bueno, quedó muy mal Kamala. Aquí le voy a estar pasando imágenes de... Por momentos se vio sumamente nerviosa. Entonces, ya no es solamente en el canal republicano Fox News que queda bastante mal parada Kamala, sino también en un canal afín como CNN, quedó también muy mal parada Kamala. Pero malísimo quedó. Entre sus mismos votantes lo estaban diciendo, ¿no? Que no fue una buena actuación de Kamala. Entonces, les quería mostrar este meme porque es bastante curioso lo que está pasando. Este es el plan de los demócratas. Plan A. Entonces vemos esta imagen, ¿no? Ustedes sabemos todo lo que significa. Plan B. Sacaron a Biden de la carrera porque no tenía ningún tipo de posibilidad y entonces buscaron a Kamala. Ahora, como ven, que Kamala se derrumba en las encuestas. Plan C, ¿no? Lo que vimos, compararle con este señor. Y plan D, bueno, ya esto sería... Esperemos que no ocurra. Esperemos que los republicanos se hayan preparado mejor para esta elección de lo que lo hicieron en el 2020. No ocurran cosas raras como ocurrió en esa época, en ese año. Y nada, vemos este gráfico que, bueno, una cosa que no tiene nada que ver ni con las probabilidades ni con la matemática. que no vaya a ocurrir esto en la elección del 4 de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas para irnos que les quería dejar, el señor Robert F. Kennedy Jr. Está en inglés, ¿no? Pero básicamente lo que dice, se entiende perfectamente. Si quieres evitar una guerra nuclear, les recomiendo encarecidamente que voten por Donald Trump. Un tipo que viene del Partido Republicano, o sea, que los conoce bastante bien a estos personajes. Ahí vamos a ver lo que dice Robert Kennedy. Si quieres evitar la guerra nuclear, te recomiendo votar por Donald Trump. En realidad, me gustaría decirlo que un voto por Kamala Harris es un voto por la guerra nuclear. Entonces, ahí veíamos, gente, la campaña se acrecienta, ya queda absolutamente nada. De hecho, ya se está votando por correo en muchos estados. Y bueno, la cosa está candente. La elección está en esos siete estados, los swing state, esos siete estados bisagra. Todo está ahí. El destino de los Estados Unidos y de Occidente se va a decidir en esa elección. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Los voy a dejar con un video donde un chico afroamericano les dice a otros chicos demócratas por qué él va a votar por Trump y por qué todos deberían votar por Trump. Nos vamos con ese video, gente. Recuerden suscribirse y comentar en el video que eso me ayuda un montón y darle like, sobre todo darle like que bueno, eso me ayuda mucho. Pues nada, nos vemos. Los veo con ese video. Chao. This guy just yelled in the street, Trump 2024. What makes you love Donald Trump? If you're truly a patriotic American, how could you not love Donald Trump? If you actually are somebody that does your research and your due diligence as opposed to being pushed by somebody else's propagandist talking points, how could you hate Donald Trump? He's the most popular businessman in American history. If you wanted a movie to be popular throughout all of before 2016, who has the most cameos? I find it funny that as soon as he became a Republican, he became racist. But name me that racist that won an NAACP award. I'll wait. Didn't we have peace around the world when Trump was in office? Why are we in war right now? Oh, and for that daggone bill, y'all want to keep talking about the border? Y'all were okay with the administrators giving 60 billion to Ukraine so they can put 1,500 at the border. Here's something else deeper for you to think about. Didn't they leave millions and millions of guns in Afghanistan unguarded and unattended and left the country directly after that, Xi Jinping and Putin came down and gave them legitimacy? Well, what happens after that? Oh, didn't Biden give Putin access to a gas pipeline and then directly after that he went to war with Ukraine? And then most of the coincidence that one of our basketball stars got locked up in Russia and we traded her for Victor Boop. So we traded her the Lord of War for Brittany Griner with a whole bunch of unattended guns in Afghanistan. That's what you voted for. That's better than Trump. You need to wake up, bro.